Muchas gracias, señor Presidente. Nuevamente, en usted saludar a los colegas diputados, a los secretarios, prosecretarios legislativos y también a todo el equipo de la Cámara de Representantes que realmente siempre se destacan por el gran trabajo que realizan. En usted también dar la bienvenida a las autoridades que hoy nos acompañan en relación al proyecto de ley. Agradecer la presencia del Presidente del Parque de la Salud, al contador Daniel Hassan, gracias por estar, y en él también a cada una de las autoridades presentes, a la doctora Dalila Uhl, a la doctora Alejandra Smith, gracias a Darío Trela, a Oscar Alarcón, también a la autoridad del Parque del Ministerio de Salud, al doctor Fernández Sosa, Carlitos Valle, Oriel Sosa. Nos nombro a todos porque realmente son los que permanentemente nos resuelven siempre los pedidos de los turnos, las urgencias, los medicamentos, así que uno le agradece desde el Pleno siempre por el gran trabajo que realiza, cosas que no son para nosotros sino que son para la gente, ¿no?, que acude a cada uno de nosotros. De la misma manera que a todo el equipo del servicio de neurología que está presente, al doctor Cristian Hardaman, a Juan Ignacio Rolón, al doctor Carlos Barros, Hugo Solís González, gracias al doctor Roberto Gisín, que es el jefe del servicio de rehabilitación física y cognitiva también del Parque de la Salud, y sobre todo, señor presidente, a los verdaderos protagonistas de esta ley que surgen, que vienen y hablan con nosotros y que están agradecidos con usted, con el ingeniero Rovira y con cada uno de nosotros por incluir en la agenda legislativa este proyecto de ley. Fabiana Gutiérrez, paciente con miastenia gravis, que no puede estar propia también de la enfermedad, a Marcela Viarengo, que es la presidenta de la Asociación de Miastenia Gravis de la Ciudad Apóstoles, que vino, hizo un esfuerzo y está presente también acá, a Ani Bauman, que es la Ciudad del Dorado, docente, que también tiene esta enfermedad compleja como la miastenia gravis, y agradezco también a Mirko Morel, un joven solidario. Mirko, gracias por estar. Mirko le ayuda a Fabiana Gutiérrez a hacer todos los trámites de la búsqueda de la medicación, le acompaña siempre al IPS, por eso también le agradezco al presidente del Instituto de Previsión Social, al doctor Lisandro Benmaor. Estas leyes, señor presidente, que permanentemente sancionamos y tratamos en la comisión, como también ponemos valor en el recinto, vienen a fortalecer, ¿no?, a acompañar toda aquella acción y estrategia que viene desarrollando nuestro gobierno provincial en materia de salud. porque es necesario marcar siempre esos ejes fundamentales que tenemos como política sanitaria, que es el modelo de atención, de gestión, de calidad y de accesibilidad. Y eso se ha logrado durante todo este tiempo por la inversión en infraestructura hospitalaria, en tecnología, en equipamiento de alta resolución, y en esto también al recurso humano preparado, formado, que hoy tiene nuestro sistema de salud. El día viernes estuvimos acompañando al egreso, ¿no?, a la colación de más de 96 residentes que se han formado en toda la provincia, no solamente en el Parque de la Salud, sino también en el Hospital de Iguazú, El Dorado, Oberá, y en otros centros de hospitales de alta complejidad de la provincia de Misiones. Y sobre todo teniendo en cuenta a una enfermedad tan compleja como la es la miastenia gravis, una enfermedad autoinmune, neuromuscular, autoinmune porque generalmente todos tenemos un mecanismo de defensa, que es el sistema inmunitario, que nos defiende de cualquier agresión externa, una bacteria, virus, hongo u otras causas. Y en este caso, en estos pacientes, ese sistema inmunitario se encuentra alterado, produce autoanticuerpos que lesionan una unidad funcional que es muy importante, que permite que haga estos gestos de mover, de abrir la mano, cerrar la mano, de caminar, de extender los miembros superiores. Todo lo que hacemos normalmente de poder abrir los ojos, de poder mirarlos, de poder hablar, de poder comer, de poder masticar, en estas personas, esa placa neuromuscular se ve alterada por este problema del sistema inmunológico, que ataca a un grupo de receptores donde actúa un neurotransmisor llamado acetilcolina. Entonces estos pacientes no pueden hacer, desepillarse los dientes, no pueden cocinar, no pueden bañarse, no pueden, como decía hoy, abrir los ojos, caen, párpados, se llama tosipalpebral cuando cae uno de los párpados, tienen debilidad en la pierna, sienten cansancio, sienten fatiga, tienen dificultad para comer, para tragar, para hablar, y en sus complicaciones mucho más graves, muchas veces estos pacientes pueden tener lo que se llama malas crisis miasténica, que es la dificultad respiratoria. Por eso es importante, más allá a veces de estos conceptos médicos, científicos, técnicos, que uno puede decir que estas leyes, donde estas enfermedades generan un alto impacto en la vida de esta persona, en lo emocional, en lo social, en lo personal, lo que buscamos es darle seguridad, darle certeza, darle facilidad, como lo decía mucho de lo que estudió, cuando estuvo Fabiana en la comisión, decía evitar muchas veces esa burocracia, de ir a un lugar, al otro, para gestionar un medicamento, para gestionar un estudio. Estas son las leyes que sancionamos en la Cámara de Representantes. Por eso, con este programa, nosotros, nos va a permitir que estos pacientes puedan acceder a todos aquellos estudios de diagnóstico de alta complejidad, desde una tomografía, de capacidad resolutiva, una resonancia, de laboratorios, de análisis que puedan determinar el diagnóstico preciso, lo que es la miastenia gravi, la consulta no solamente a los neurólogos, sino también porque es una atención multidisciplinaria, acá intervienen hostalmólogos, clínicos, fonodiólogos, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, todo un equipo continuo y permanente, porque es una enfermedad crónica, así que el paciente vive durante toda su etapa con esta enfermedad. Y con esto, lo que nosotros pretendemos, es hacer un diagnóstico temprano, oportuno, y rápidamente que tengan ese tratamiento, para mejorar esos síntomas, pero evitar las complicaciones, las secuelas de esta enfermedad. Y también garantizarle toda esa ayuda técnica, el bastón, la silla de ruedas, la mochila de oxígeno, que también como lo ha tenido en su momento, y lo tiene Fabiana, que por eso hoy no puedo venir, porque para poder hacer alguna actividad ya tiene que descansar 24, 48 horas, para poder estar en un lugar, para ir a llevar a sus hijos a la escuela, para trabajar, porque a pesar de tenerla, como ella dice, la enfermedad, ella siguió estudiando, se recibió de profesora de artes plásticas en la ciudad de Uberá. Y también en esto, como nos decía Fabiana, allá por la década del 90, señor presidente, no había un diagnóstico, consultó con todos los médicos, neurólogos, clínicos, traumatólogos, distintos especialistas. Fue a Buenos Aires, inclusive, y estuvo, cuando ya empezó con los primeros síntomas, tenía 12 años. Recién en el 2010, se pudo hacer un diagnóstico preciso, que tenía miastenia grave, es decir, tuvo más de 30 años, para que ese diagnóstico tenga un nombre y apellido. Por eso, marcamos la importancia, siempre de más, ya que estas son enfermedades consideradas a veces poco frecuentes, para nosotros no, para los misioneros, y para los que formamos parte del gobierno provincial, y también de esta Cámara Representante, generar este tipo de iniciativas, porque son de alta sensibilidad, de empatía, de solidaridad, de ponernos en el lugar del otro. Estas leyes no son nuestras, son de la gente. Por eso es fundamental, hoy, que tengamos un programa de abordaje integral de la miastenia gravis, donde también nos va a permitir que estos pacientes tengan un registro provincial, porque es una enfermedad que se da 10, 15 pacientes, casi en mil habitantes. Hoy no tenemos ese número preciso, por eso también estas leyes son importantes, porque nos permiten direccionar los programas o las políticas sanitarias, de instituir al 2 de junio, como el día provincial de la concientización y la sensibilización de lo que es la miastenia gravis. Y también esto va relacionado a muchas otras leyes que sancionamos en esta Cámara, como la ley de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, fibromialgias, porque también se confunden muchas veces con el inicio de esta enfermedad. Y hace muy poco también hemos sancionado la creación del servicio de rehabilitación física y cognitiva, que también va a permitir que estos pacientes continúen su rehabilitación. Por eso también le agradezco a la doctora Benítez, que es la jefa de la Dirección de Descapacidad del Ministerio, que también siempre nos acompaña, también nos facilita siempre la atención a estos pacientes. Muchas gracias, doctora, por estar también presente. Así que, señor Presidente, nuevamente la Cámara da un paso muy importante, porque no hay en el país una ley que le garantiza a estos misioneros y a estas misioneras, no solamente a los que están cursando esta enfermedad en este momento, sino a aquellos que en algún momento pueden llegar a desarrollar la enfermedad, de que estén garantizados todos sus derechos. Afecta a mujeres con mayor prevalencia, entre los 20 y 40 años de edad, y también a hombres a partir de los 50, 60 años. Señor Presidente, me gustaría hacer una lectura, si me permite, de lo que Fabiana en su momento en la comisión, Fabiana Gutiérrez, no había comentado y no había transcripto. Ella estaba muy emocionada, ella inclusive el viernes nos llamó, pensando sin saber que íbamos a sancionar esta ley. Por eso le agradezco a usted, insisto, por poner en la agenda este tipo de leyes que son muy importantes y muy necesarias. Y ella decía, no es una exageración decir que cada persona con una enfermedad crónica está a merced de la ayuda de su entorno. Su entorno somos todos, inclusive nosotros. Está sometido a la dificultad que le genera no pertenecer al grupo de la normalidad, de la mayoría, de las personas sanas. Debe adaptarse a un mundo que está diseñado para funcionar de manera que no le son posibles o son dificultosas. Y no por la falta de capacidad, de gana o de esfuerzo, sino porque la enfermedad no lo permite. Entonces surgen continuamente situaciones de frustración y conflicto y cada enfermo crónico debe desarrollar capacidades diferentes, adaptarse, superarse, evolucionar para sobrevivir su vida y lograr cierto grado de independencia y dignidad. Y estas son las leyes que sancionamos en esta Cámara de Representantes. Antes de pedirle el voto del Pleno, le voy a pedir la autorización, señor Presidente, para poder pasar un video. La miastenia gravis es un trastorno neuromuscular, es autoinmune, hablamos de autoinmune porque hay una producción de autoanticuerpos que van a atacar al receptor de la membrana a nivel posináptico, esto es a nivel neuromuscular, en la unión entre el nervio y el músculo. Se ataca a este receptor, al receptor o a las proteínas asociadas a este receptor y afecta así la transmisión neuromuscular. Este desorden es el más común de los que afectan la transmisión neuromuscular y por lo general genera una debilidad muscular que dependiendo el tipo de la enfermedad, si es ocular o generalizada, son los músculos comprometidos. Tengo 45 años y vivo en posadas con dos hijos y en parte. Soy profesora de las técnicas pero hace muchos años pero no puedo crecer la presencia de prueba con la enfermedad. Tengo miastenia grave. Fui diagnosticada hace 15 años pero hace 31 años tengo síntomas. Ya afectaba mi capacidad para caminar, para comer, para respirar, para hablar. Por lo tanto, yo no puedo seguir ejerciéndome profesión. Lamentablemente, no todas las personas con miastenia grave tienen los recursos para obtener estos resultados. Y la capacidad de entender y escuchar su propio cuerpo, comprender y comparar lo que les pasa con el diagnóstico que se les brinda. Eso prolonga mucho más el tiempo desde la aparición de los síntomas. Hace que sea muy perdido el acceso al tratamiento que la mayoría se deteriora día a día lo que hace que nos encontremos en las circunstancias de una de una unidad que ya se realizaba de golpe. La importancia de tener una ley es, en primer lugar, darle entidad a esta enfermedad que es una enfermedad que no es tan frecuente. Dijimos que es una enfermedad la más común que afecta a la transmisión neuromuscular pero no tiene una frecuencia tan relevante de aparición. Entonces, darle entidad importancia es realmente muy relevante la importancia de otorgar a estas personas que padecen esta enfermedad el acceso al tratamiento al diagnóstico y al abordaje interdisciplinario cuando así lo requieran. Gracias también a la diputada Karen por permitir la elaboración del video. Gracias señor presidente. En consideración en general. Aprobado. Por secretaría se da la lectura para su tratamiento en particular. Capítulo primero. en consideración. Aprobado. Capítulo segundo. En consideración. Aprobado. Y el capítulo tercero. En consideración. aprobado. Queda en consecuencia sancionado el presente proyecto de ley. Aplausos. 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 Aplausos.